Piedra Libre y Radio Elev te invitan a un show que te hará vivir una noche espectacular. Una de las mayores revelaciones artísticas del momento de la música latinoamericana en Israel llega para hacer que lo disfrutes y a lo grande. Grupo Bilongo. Salsa, boleros y todos los éxitos que deseas volver a escuchar y bailar con transmisión en vivo y en directo a través de Radio Elev para todo el mundo. Con puestos de comida latina y la calidez bien nuestra, ya sabes, próximo 11 de octubre en el Verabram de Bercheva, Der Gebron 1. Músicos en escena y tu protagonismo bailando, cantando y enviando tus saludos a todos tus seres queridos en todo el mundo a través de los micrófonos de Radio Elev. Auspician Olei Bercheva y Kibunim, Departamento de Absorción Municipal de Bercheva. Entradas anticipadas, solo 35 yequen. Mayor información y venta de localidades. Olei Bercheva. Mario Otito, llamando al 08-627-8958-8986. De 8 y 30 a 19 horas, menos los días miércoles. Cupo limitado. ¿Te quedarás afuera? Llama ya y adquiere tu entrada. Este próximo 11 de octubre, desde las 19 y 30 horas, en el Verabram de Bercheva, Joe. Baile y alegría. Y tú, como protagonista. Radio Elev. Cada momento, puro sentimiento. Radio Elev. Para o